Música Primero entra el café, después el café ya limpio de piedras, de basura, pasa a la tolva 1, que es la tolva de trillo. Luego pues, ya que el trillo está encendido, el café pasa por una zaranda número 2, también esta tiene una criba 14 en su parte de abajo y también cumple la función de retirar las piedras más grandes que pasan de la primer despedradora. Seguido de esto pues, el café pues que está siendo trillado, que está pasando el grano en oro, pasa a la polca. La polca es una máquina que escoge por cribas, o sea criba 20, criba 19, 18. La polca trabaja de acuerdo al contrato que se haya hecho para el lote de café. La polca pues aquí tiene la criba 20, la criba 19, la criba 17, la 16, la 15 y la 14. Esta parte de aquí nos sale la criba 15, esta parte de aquí nos sale lo que es criba 14 y aquí nos sale criba 20. Después de esto, a que la máquina pues esté en funcionamiento, el café nos pasa a la tolva número 2, que es la tolva de la desimétrica. La desimétrica escoge por densidad del peso de grano. Dado esto, a la primer boca de la primer Oliver o desimétrica nos pasa directo a la tolva número 3, que es la del elevador de la delta. La segunda boca de esta Oliver nos pasa a la segunda tolva de Oliver. Esta se reprocesa y la primer boca de esta Oliver, de la segunda Oliver, pasa a la delta mezclándose con la primera boca de la primera Oliver.